¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluda Margin Pozo, bienvenidos a Responsabilizarse. El día de hoy traemos una edición especial. Tendré el privilegio de conversar con don Alejandro Moya, quien es gerente general de Nestlé Nicaragua, para hablar sobre cómo trabajan ellos el tema de responsabilidad social empresarial. Y hay un enfoque que me gusta muchísimo, el tema de creación de valor compartido. Pero algo también importante y son buenas noticias para nuestro país, tiene que ver con las inversiones que están realizando a beneficio de todos los nicaragüenses. Quiero darle la cordial bienvenida a don Alejandro, gracias por acompañarnos en Responsabilizarse, realmente es un placer para mí, y conocer todo el trabajo que ustedes realizan desde Nestlé Nicaragua. Me gustaría empezar preguntándole cómo trabajan ustedes la responsabilidad social empresarial. Bueno, hola Margin, gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo y con tus televidentes. Bueno, mira, la responsabilidad social, como la la Venezuela, se basa en un concepto que le titulamos nosotros creación de valor compartido, el cual busca básicamente que todos nuestros negocios, las operaciones en cada uno de los países donde participamos, traigan un valor agregado a los accionistas de la compañía, por supuesto, pero también a la sociedad donde estamos. Tiene que haber un ganar-ganar para que realmente sea sostenida en el tiempo, y obviamente con bases de todo lo que son buenas prácticas y con cuidado del tema del medio ambiente. Ese es básicamente el concepto que lo llamamos así, creación de valor compartido. En base a creación de valor compartido, trabajamos en tres rubros muy importantes, uno es el individuo, la gente per se, en donde ahí lo que buscamos es que nuestros productos de alguna manera agreguen valor nutricional, valor a la vida de ese individuo. Entonces, poco a poco nos hemos venido esforzando para que nuestros productos tengan una mejor entrega nutricionalmente hablando, que sean productos que realmente les gustan los consumidores y que tienen los nutrientes y vitaminas necesarias en cada uno de los países. Tenemos claramente algunos países en donde tienen ciertos gaps, en el caso de Nicaragua, desde el punto de vista de nutrición, en el caso de Nicaragua, pues tenemos varios productos con todos estos valores agregados que están acorde a la necesidad de los nicaragüenses. Entonces, eso desde el punto de vista de individuos, también tratamos de mejorar obviamente nuestras recetas, que sean productos que les gustan a los consumidores. Te pongo el caso, tenemos Magui. Magui es un producto que obviamente entra por si al consumidor le gusta. Entonces, tratamos de siempre tener la preferencia a nivel de sabor y todo lo que es la limpieza de las etiquetas. Normalmente, Nestlé tenía toda su parte de atrás del back panel de las etiquetas, todas las instrucciones y a veces habían términos que el consumidor ni siquiera conoce. Entonces, hemos venido en un proceso de limpieza de todo eso para que le sea más simple al consumidor poder comprar nuestros productos. Entonces, el enfoque es entregar nutrición y bienestar a través de nuestros productos al consumidor. A nivel de lo que es la sociedad, entonces, la sociedad sí, ahí tratamos de trabajar de una manera en donde nos enfocamos mucho en la parte agroindustrial, ¿verdad? Entonces, ahí, en el caso de Nicaragua, tenemos dos pilares muy importantes. Uno es la parte de leche, ¿verdad? Y tenemos una fábrica en Matagalpa. Y el otro es toda la compra de café que hacemos. Tenemos una marca aquí muy importante que la mayoría nicaragüenses conocen, que es Presto, ¿verdad? Excelente. Y tiene que ver todo esto con el beneficio de las comunidades, trabajando siempre ese triple impacto ambiental, social y económico. Y ustedes lo han hecho muy bien en nuestro país. Total. Ahí tenemos varios proyectos que los podemos ir platicando, pero sí la idea es que dejemos un granito de arena en cada una de estas operaciones a la comunidad, que realmente le podemos agregar valor. Si la comunidad está bien, nosotros vamos a estar bien. Ese es el concepto. Y el tercero, y no menos importante, el tema del cuidado del medio ambiente y el planeta, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando muy fuerte en todo lo que es cambiar nuestras etiquetas. De hecho, hay un proyecto ahorita que vamos a estar haciendo el rollout en los próximos cuatro o cinco años, que es disminuir la cantidad del empaque que estamos utilizando hoy en día, justamente para no tener más residuos. Y los empaques que estamos utilizando, hay un proyecto a nivel mundial de Nestlé, en donde de aquí al 2025 todos nuestros empaques deben ser reutilizables o reciclables. ¡Guau! Qué bonita iniciativa, ¿no? Sobre todo preocupándose por el medio ambiente. Y sabemos también que ustedes han hecho bonitas acciones en temas de medio ambiente y sobre todo en Matagalpa. Total, sí. Ahí en Matagalpa hemos venido haciendo muchos proyectos, sobre todo en la parte de la comunidad. De hecho, ahorita con lo que habías mencionado inicialmente sobre el tema de la inversión, desde los últimos dos años invertimos ahí alrededor de 6 millones de dólares y ahorita recién estamos comunicando una inversión de 5 millones de dólares adicionales, lo que suma un total de 11 para poder actualizar todo lo que es la cadena de valor de nuestro negocio lácteo, ¿verdad? Y eso incluye obviamente inversiones en maquinaria para poder tener un proceso mucho más rápido, eficiente y obviamente a un menor costo. Y todo lo que es también el desarrollo con los lecheros para producir cada vez más leche y una leche que sea de mayor calidad. Don Alejandro, ¿por qué es importante el tema de retorno también de valor? Usted mencionaba el valor compartido, pero todo lo que hacen las empresas en el caso de Nestlé se vea reflejado también en las comunidades porque son aliados, parte de los grupos de interés tan importante para las empresas y ustedes lo están tomando en cuenta muy bien. Total. Mira, nosotros, y te pongo el caso, a veces hacemos filantropía de hacer donaciones en ciertas cosas, sin embargo, el concepto es más cómo hacemos para que esto sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que nos vamos de la mano y te pongo el tema de los lecheros, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación con ellos de más de 50 años en donde hemos tenido muchos proyectos siempre acompañándolos para mejorar su calidad de vida, que su producción sea mayor y al final hay un beneficio también para la compañía para Nestlé. Entonces, ese pensamiento es el que hace que todos nuestros negocios y repito, si la sociedad está bien, la comunidad donde nosotros estamos operando está bien, nuestro negocio va a estar bien, de lo contrario no funciona. Excelente, y uno de los objetivos de desarrollo sostenible que yo admiro muchísimo con el cual ustedes trabajan son las alianzas estratégicas y esas alianzas son parte de lo que vemos reflejados también en los productores y productoras de la zona norte de nuestro país. Vamos a seguir hablando sobre esto y si me gustaría escuchar esas reacciones de los productores y productoras vamos a conocerla luego de la pausa comercial para que usted se quede con nosotros en responsabilizarse. Ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía, bueno, estamos conversando en responsabilizarse con don Alejandro Moya, gerente general de Nestlé, Nicaragua, sobre cómo trabajan ellos y la responsabilidad social y empresarial y lo importante que son para ellos las comunidades, los nicaragüenses, esas buenas acciones que están realizando y el tema de inversión también otro punto muy importante en nuestro país. Don Alejandro, qué bonito todo lo que ustedes están haciendo a favor de la comunidad de los nicaragüenses de Nicaragua, pero también conocer las impresiones y reacciones de los productores y productoras, cómo los están beneficiando también, están generando empleo y todas esas buenas noticias las vamos a conocer también con reacciones de ellos. Ah, sin duda, ¿no? Para que tengas una idea, Margin, nosotros en los últimos dos años hemos logrado aumentar la producción y compra de leche en el país en un 70%, lo cual te arroja un dato para este año de 34 mil millones de litros procesados y estamos apuntando para el próximo año terminar con 40 mil millones, o sea, sí es un volumen importante que estamos operando aquí en Nicaragua y parte de esa inversión que estamos haciendo pues viene también para actualizar gran parte de la maquinaria que tenemos que tenemos en la fábrica estamos ahorita teniendo una línea de un producto que ya existía en el mercado que se llama Nido Forti Crece ahorita venimos recién lo estamos lanzando con un nuevo cóctel de vitaminas en donde pues lo que estamos vendiendo es protección a los niños en su edad preescolar eso obviamente requirió una inversión importante en la fábrica y también una nueva línea que estamos haciendo que nos sentimos muy orgullosos porque estamos empezando a procesar queso cheddar estamos lanzando tres productos a nivel de la región Nicaragua todavía no está dentro del scope pero lo vamos a procesar aquí que es queso americano queso mozzarella y queso Nestle light lime entonces muy contentos porque es parte de eso y sin duda los lecheros se ven beneficiados por toda esta compra de leche que estamos haciendo perfecto el consumo responsable sin duda también es muy importante vamos a conocer esas reacciones y luego don Alejandro si me gustaría que nos pueda compartir sobre hechos en Nicaragua también son buenas noticias ¿te parece? vamos a conocer esas reacciones en Nestle estamos comprometidos con nuestros ganaderos nicaragüenses y trabajamos de una forma muy cercana con ellos Rolexan Nestle ha venido desarrollando su plan de fomento lechero a lo largo de muchos años acá con el fin de aumentar su capacidad de producción a nuestros productores el objetivo de nuestro plan de fomento es incentivar la producción nacional de leche y garantizar la calidad de leche de nuestros productores en ese sentido nuestro plan de fomento brinda asistencia técnica gratuita y préstamos rotativos a nuestros productores atendiendo a 250 productores de forma directa nosotros ayudamos a aumentar su productividad para garantizar las buenas prácticas agrícolas a la final estas unidades productoras van a ser fincas libres de tuberculosis y brosilosis dándonos competitividad ante otros países para ser elegibles a la exportación también trabajamos con 7 cooperativas de leche donde atendemos de manera indirecta a 1,650 productores el plan de fomento lechero que ha implementado Nestlé con nosotros el centro de recepción de leche cruda de Brolac ha tenido un impacto muy significante porque hemos podido desarrollar mejores estrategias de control de calidad en nuestro laboratorio el plan de fomento de leche de Nestlé los ha beneficiado en que los ha apoyado con tanques plantas de emergencia y cintas de antibióticos y préstamos el crecimiento de mi finca ha sido bastante buena podríamos decir a través de las orientaciones que Nestlé los ha dado y es por eso que anteriormente yo tenía un promedio de 3 litros 3 litros y medio por vaca y he subido a un promedio de 10 litros por vaca a través de todo este impulso que nos ha orientado Nestlé como resultado de nuestro plan de fomento lechero fábrica Matagalpa ha venido aumentando anualmente sus compras de leche a nuestros productores de Nicaragua nuestra compra de leche aumentó en un 50% del 2019 al 2020 pasando de 22 a 34 millones de litros la proyección para el 2021 en gran medida por la nueva línea de quesos requerirá 5 millones de litros adicionales de compra que totalizarán 40 millones de litros de leche fresca en el año esto beneficiará a nuestros productores y comunidades impactando con mil nuevos empleos y totalizando 10 mil empleos indirectos en actividad ganadera que Prolaxa Nestlé forma parte wow cuánto trabajo están realizando en Matagalpa la capacitación don Alejandro sin duda es muy importante también y cómo ustedes evalúan por ejemplo la calidad de la leche hay parámetros hay indicadores en este sentido sí, cómo no hay un parámetro que es global básicamente con ese trabajamos y la leche normalmente tiene un costo con base en qué calidad estás entregando entonces a medida que cada productor realmente logre mejorar su producción su calidad va a obtener un mayor beneficio entonces eso es parte del proyecto de fomento lechero que tenemos que hay un checklist donde tratamos de que los lecheros vayan trabajando en tener en esas variables para que realmente al final como un resultado de eso tengan una leche de calidad y un nivel de producción bastante alto no solamente nos quedamos ahí también en algunos casos hablamos de la parte financiera ¿verdad? cuánta plata les está costando su producción dónde se les está yendo el mayor presupuesto de todo ese proceso dónde se está gastando la plata y cuánto están obteniendo para que realmente ellos tengan claro cuál es el beneficio de todo este proceso ¿verdad? o sea que no sea un tema de sorpresa y eso era importante de operar con responsabilidad que bien lo hemos reflejado en esto pero lo otro que me gustó muchísimo es ver en imágenes la modernización de la planta y ellos mencionaban algo importante generación de empleo cómo está cambiando la vida en esta zona del país bueno mira nosotros en Matagalpa tenemos en la actualidad y hemos sostenido con toda esta situación del COVID hemos mantenido 300 plazas de trabajo de manera directa y de manera indirecta manejamos alrededor de 10 mil puestos de trabajo ¿verdad? cosa que es una suma importante con toda esta inversión estamos pasando de 9 mil a 10 mil entonces si nos sentimos muy orgullosos sobre todo en la zona de Matagalpa donde mucha gente de esa zona trabaja en la fábrica o de alguna manera están vinculados con el sector lechero ¿verdad? entonces nos sentimos muy orgullosos de estar ahí y yo le preguntaba sobre la marca Hecho en Nicaragua sabemos que hay buenas noticias para nuestro país y buenos proyectos también pero lo vamos a conocer luego de la pausa comercial tenemos que hacer un pequeño corte pero regresamos con más información para que usted nos acompañe en responsabilizarse gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse seguimos conversando con don Alejandro sobre todas las acciones que realizan desde la responsabilidad social empresarial escuchamos desde la pausa comercial lo que mencionaban acerca de cómo capacitan a los productores y productoras de leche don Alejandro pero siguen ustedes trabajando muy bien desde cerca igual a beneficio de todos los nicaragüenses y hay un tema en particular que me gusta muchísimo tiene que ver con identidad Hecho en Nicaragua ¿de qué se trata? Bueno el hecho en Nicaragua para nosotros de verdad es un sello de orgullo en el sentido de Nestlé ve a Matagal para nuestra fábrica la ve como un polo exportador de producto y parte de esta inversión pues claramente está enfocada a desarrollar nuevas líneas como lo que estábamos hablando hace un rato sobre el tema de la línea de quesos por ejemplo en donde es un producto que va a decir Hecho en Nicaragua entonces es un producto que se va a vender en el resto de países de Centroamérica vamos a estar en Costa Rica en El Salvador y en Guatemala por lo cual pues nos llena de orgullo porque van a ser que se yo guatemaltecos salvadoreños consumiendo nuestro producto con el sello que dice Hecho en Nicaragua entonces me parece un mensaje importante que de verdad a nivel de la compañía nos sentimos orgullosos del tema Con ustedes don Alejandro le dicen esas estrategias o ese plan de acción por ejemplo dentro de sus grupos de interés para ustedes a lo mejor no sé si esta pregunta igual es muy arriesgada pero cuáles son esos grupos de interés que para ustedes son muy valiosos sabemos que son todos pero usted mencionaba antes de lo que estamos conversando que la comunidad para ustedes realmente lo tienen como ese número uno en ese valor Bueno mira la compañía a nivel mundial ha desarrollado un proyecto muy bonito que se llama Iniciativa por los Jóvenes el cual pues básicamente se basa del problema que está viviendo el mundo sobre los jóvenes les está costando mucho trabajo poder encontrar posiciones de trabajo o salir y ser emprendedores entonces como compás en esa situación surge esta iniciativa en donde la cual busca darle la oportunidad a estos jóvenes para que puedan tener una práctica laboral con nosotros de hecho tenemos varios ejemplos no solamente aquí en Nicaragua sino en la región de gente que ha empezado a trabajar en la compañía supuestamente la práctica son seis meses pero posterior a esos seis meses es gente que ha dado tanto por lo que han venido aprendiendo por ese nuevo trabajo por esa oportunidad que se han quedado en la organización y los que por alguna razón no se han quedado salen pero ya salen con una experiencia de decir estuve seis meses trabajando en una compañía sé más o menos cómo opera porque cuando tú estás buscando trabajo lo primero que te piden es tiene alguna experiencia y claramente no la hay entonces lo que buscamos es darle esa experiencia a los jóvenes también damos muchas charlas con universidades de cómo ir preparándose para ese momento en donde van a empezar a buscar trabajo ¿verdad? y ahí tenemos varias asociaciones con diversas universidades aquí en Nicaragua y la idea es este año debemos estar terminando con casi dos mil quinientos estudiantes preparados o capacitados con este tipo de charlas que te acabo de mencionar y adicional a esto también hay un tema en donde nos enfocamos en este proyecto que es agroemprendimiento ¿verdad? entonces claro nosotros teniendo estos dos pilares de café y de leche en Nicaragua estamos tratando de empezar a capacitar todos los jóvenes lecheros y cafeicultores en las zonas donde obviamente ellos están regularmente para que ese negocio les llame la atención se queden en estas zonas y que sea sostenible en el tiempo la producción y que para ellos sea un negocio próspero en donde puedan vivir de esto ¿verdad? entonces ¿qué buen punto ese? o sea igual generar empleo porque ese es parte de la generación de empleo es generar empleo y hay que tener en cuenta Margin que hay muchos de estos jóvenes que hoy en día migran hacia las ciudades porque lo ven que hay más posibilidad de trabajo entonces el campo se nos empieza a quedar solo y es obviamente un riesgo para las industrias como para las nuestras ¿verdad? entonces lo que buscamos es que se queden ahí y que sea un negocio próspero para ellos ¿tienen ahorita por ejemplo algún dato de cuántos jóvenes van a empezar o a cuántos jóvenes van a empezar a capacitar? mira casualmente ahorita estamos arrancando unos cursos específicos en el área de café tenemos ahorita 24 personas que van a recibir una capacitación es un curso de varias semanas en donde reciben el ABC de todo el mundo del café entonces ya tenemos ahí van a ser 24 pero posteriormente vamos a tener todo a través de medios digitales y la idea es invitar más gente a participar de hecho a nivel regional tenemos también esta capacitación ya digital a nivel digital ya tenemos en el caso de Nicaragua más de 80 personas inscritas ¿ok? y ahí obviamente la mayoría son jóvenes ¿y cuáles van a ser esos requisitos don Alejandro? ¿para participar? el requisito es que tengas interés en poderte meter en el mundo de café que te llame la atención y que lo veas como una propuesta en donde tú puedas vivir posteriormente del café o del tema de la leche ¿verdad? la idea es fomentar que es un buen negocio para ellos y bueno es parte también del pilar este de la iniciativa por los jóvenes adicional te comento que está el tema de ser emprendedores ¿verdad? o sea no solamente en la parte agrícola y esto sino que realmente los jóvenes hoy hay un potencial enorme de hacer negocios a través de lo que son las redes sociales lo que es la conexión que existe hoy así que lo que necesitamos es creatividad para que surjan estas ideas y nosotros como parte de esta iniciativa tratamos de impulsar esto no, no contenta igual felicidades por esta iniciativa empoderar a los jóvenes y también con esa visión más ir más allá de poder también crear su propio negocio generar empleo sin duda me gustaría que más empresas pudieran tomar este tipo de iniciativas don Alejandro vamos a seguir hablando sobre todas esas buenas acciones que están realizando desde la RSE en Nestlé pero vamos a hacer rápidamente una pausa comercial regresamos con más gracias por seguir en sintonía de Voz TV el canal del orgullo nicaragüense seguimos conversando en responsabilizarse con don Alejandro Moya gerente general de Nicaragua sobre esas acciones que realizan en nuestro país y algo importante que mencionaba y que me gustó muchísimo la capacitación hacia los jóvenes generación de empleo pero hay una pregunta don Alejandro en este contexto que muchos se hacen y es ¿cómo está trabajando en Nestlé? ¿cómo les ha ido? ¿qué proyecciones hay a futuro? Bueno Margin la situación sabemos que no está fácil está bastante complicada específicamente en nuestro caso nos hemos visto beneficiados por de alguna manera por la situación esta del COVID en donde mucha gente le ha tocado quedarse en sus casas y al quedarse en sus casas pues no hay consumo tanto fuera del hogar ¿verdad? entonces que para nosotros es una buena noticia esa parte de la gente está cocinando más están haciendo sus platillos y obviamente al hacer sus platillos favoritos normalmente están las marcas de Nestlé involucradas entonces ese tema solamente para que tengas una idea por ejemplo productos que normalmente no son tan fuertes en nuestro portafolio a nivel de ventas pero una leche condensada tenemos casi duplicada la venta hay más gente haciendo postres en la casa ¿verdad? que delicioso la verdad que sí entonces bueno eso nos ha traído una posición este año bastante favorable venimos con un crecimiento ¿verdad? pero aclaro que es por la situación que está viviendo nuestra industria en este entorno y que nos vimos beneficiados por el tema del COVID ¿verdad? planes muchos o sea nosotros somos creyentes de independientemente de lo que esté pasando en el país y la situación de poder invertir en los nicaragüenses creemos en este país hemos estado por muchos años y la idea es seguir invirtiendo aquí desarrollar nuevos productos desarrollar nuevas categorías como lo que estamos hablando hace un par de minutos el tema de quesos por ejemplo lo veo como un potencial supremamente interesante y así sucesivamente tenemos planes robustos esta parte que hablábamos de inversión pues es inversión a nivel de máquinas entrenamientos cursos el fomento lechero los préstamos rotativos todo esto pero también tenemos regularmente una inversión bastante importante a nivel de lo que es temas de medios de comunicación nuestras campañas las promociones de las marcas nuestras eso va a seguir y va a seguir claramente con mayor fuerza Don Alejandro y seguramente muchos productores y productoras que están viendo responsabilizarse en todo el país se deben de preguntar pero solamente van a trabajar con la zona norte que pasa con la zona de occidente con Chontales en temas también de apoyo generación de empleo mira ahorita por ejemplo con el caso del fomento lechero particularmente hemos seleccionado 25 fincas y obviamente son 25 fincas que están más en el área cerca de Matagalpa la idea ahí es que con ese know-how que podamos tener los aprendizajes que podamos adquirir ahí que realmente podamos lograr un nivel de leche bastante buena junto con un nivel de producción mayor podamos tomar esas buenas prácticas esas buenas experiencias y poderlas compartir con el resto de los lecheros hoy por hoy nosotros tenemos como lo vimos en el video 250 contactos directos con los lecheros pero de manera indirecta tenemos más de 1600 entonces la idea es poco a poco ir abarcando más más gente que se vea impactada realmente perfecto y para finalizar quiero resumir todo lo que hemos hablado en este interrogante ¿qué significa para Nistlé Nicaragua? Bueno es una buena pregunta yo creo que que en Nistlé en donde operamos siempre hay un un respeto único por la gente que vive en esos países particularmente respeto mucho a los nicaragüenses sé cuáles son las virtudes de ellos sus características que de alguna manera mezcladas con el territorio a nivel de espacio de lo que tienen creo que hay un potencial interesante de seguir desarrollando lo que tienen los nicaragüenses entonces para nosotros es seguir contando esta historia hacerla en conjunto con los nicaragüenses y con la gente que trabaja en la compañía la gente de verdad que está en la organización es gente súper dedicada nicaragüenses que quieren que este país progrese que salga adelante nuevas generaciones y pues nosotros apoyamos y fomentamos eso Alejandro muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en responsabilizarse bienvenido a este programa igual bienvenido a Nicaragua gracias por ser parte de esta hermosa familia y compartir con nosotros todas esas buenas acciones a favor de los y las nicaragüenses don Alejandro y quiero yo finalizar también destacando esta cifra que para mí es muy importante todo lo que están haciendo en temas de inversión de 2018 a 2023 son 11 millones de dólares destinados a nuestro país así que gracias realmente por todo lo que hacen por nosotros los nicaragüenses de esta forma despedimos nos despedimos de responsabilizarse será de la próxima edición de la próxima edición Gracias por ver el video.